Vamos a ver gente, voy a ir directo al grano, queréis tres platinos por menos de un euro cada uno y que encima los tres se puedan conseguir en menos de diez minutos si la respuesta es los quiero, los quiero, estáis en el vídeo adecuado si la respuesta es odio los mierdi juegos, no sé qué estáis haciendo aquí, sinceramente así que sin más dilación, vamos a darle Estamos en la Playstation Story, otro día más señoras y señores y fijaos la de shit que tengo, Specter Boots, no porque ya la tengo bueno, XX, tatata, este es el elegido para esta parte del vídeo Learn Katakana, vamos allá lo vamos a iniciar y ahora sí señoras y señores, aprendí una cosa del anterior juego de este estilo el truco cual es dar a cualquier cosilla, le dais luego a la X porque perderéis y ya está, este es el platino de hoy señores y señores bueno, el platino de esta parte del vídeo porque pienso hacer una remezcla de varios platinos porque este bueno, tampoco da para mucho, ¿no? vamos a ver primero cuánta gente lo ha conseguido, que me he venido yo aquí arriba reventado, ¿no? pues no paran de darme trofeos, la más salada, madre mía el 93% por nada, vamos a seguir, nada, seguimos este va a ser a lo Speedrun, ¿eh? a lo Speedrun, recuerdo que el anterior que hice de este tipo de videojuegos que me dijisteis, no es un videojuego pues porque tiene platino, coño si tiene platino es un videojuego, punto la cosa es que lo que hice yo fue ponerme una tablita al lado e irlo mirando pero luego dije, Chema ¿y por qué no lo haces así? a la locura, ¿no? a la fucking locura y eso es lo que estoy haciendo, vaya, básicamente porque ¿pa' qué aprenderme esto si no soy oriental y no lo voy a usar en mi vida? ya está, punto y se acabó encima es que era un coñazo por eso porque digo, mira, a tomar por culo mira, siempre estoy dando a la derecha ahora voy a tirar siempre arriba y ya está este es el juego se puede hacer tranquilamente, fijaos os estoy mirando ahora mismo a vosotros y me están soltando aquí los trofeitos tranquilito, la verdad tranquilito vamos a darle que me quedan cinco, chavales como no paran de darme fucking trofeos no me guío pero da igual yo tiro para adelante en algún momento saltará el platino no pasa nada eso es lo que importa mientras no se espete y no me lo dé vamos bien yo aquí sigo dándole calor dándole calor dándole calor vamos ahí ahora me dan uno que se llama Q you have learned Q ahora Q pues fíjate tú Q Q y ya está Q Q perfecto Q Q Q ahora que me dan ninguno ahora no perfecto venga ese plati loco ahora sa vamos ese plati loco señores vamos ese plati ese platino vamos ahí platinito rico pero ahora vamos a ir a por otro ¿no? claramente vamos a ir a por otro porque en este vídeo va a haber varios platinos pues de nuevo la playstation store y ahora vamos a jugar a thunder que vale nada más y nada menos que 39 céntimos que están ofertas si no hay oferta pues un eurito que un eurito gente por un platino tampoco es tanto y dale sony con el plus que no voy a pagar por el plus sony madre mía pero si me da un rayo que ocurre ah no ocurre nada ah cojonudo pues entonces solamente tengo que coger los puntitos estos ¿no? o sea que da igual ah no ah vale si me parto un rayo si vale vale es que antes jode yo que se no me dan trophies ¿por qué no me dan trophies tío? dale ahora vale vamos a ver cuánta gente lo ha conseguido porque madre santa de los dioses ha costado en salir el primero y eso es malo vale lo ha conseguido el 86% ok sobrevive a la tormenta durante un minuto dos minutos vale tengo que conseguir mil puntitos ok o vamos a darle vale vale no y me da el rayo no me lo creo pero me llevo ahí mi buen trophy vale esto es un poco de jugada ah vale porque vale 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 ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé es el primero que toca el suelo ok 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 ya lo tengo dominado chavales vaya pues quizás no lo tengo tan dominado te corta aquí me lo llevo que vienen a por mí tío a ver cuántos cuántos me quedan y así por saber hostia he conseguido bastantes me quedarán los de sobrevivir ah no los de llegar a mil puntos y sobrevivir madre santa de los dioses vale vuelvo corriendo porque así me los llevo vale 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 he pillado ya un poco esto eh he pillado ya un poco esto vale voy a conseguir ya los mil en breves ahí está vale vale cojo más ahí mil que he conseguido mil chaval ahí está pero ahora tengo que sobrevivir cierto número de tiempo porque no me salta el plati eso es que no he sobrevivido dos minutos aquí dando amor uy este que va a lo random ahí está electrical storm y platinito vamos ahí chavales vamos ahí me revientan pero me da igual porque he conseguido platinito señores claro que sí es un poco complicadillo y un poco random porque hay veces que no sabes a dónde va a caer el rayo madre santa de nuevo en la playstation store y esta vez vamos a darle a ud cave vale creo que 39 céntimos así es de normal vale un euro que bueno un eurito tampoco es que sea muy allá o sea que me tengo que mantener what the hell vale me tengo que mantener en el centro vale me tengo que mantener en el centro me voy a fijar en el de la izquierda game over shit vale voy a ver los trophies porque este es del mismo creador del del rayo por lo visto vale lo ha conseguido el 92% ostia esto lo ha conseguido el 100% ostras es la primera vez en la historia de las veces que hago mierdi juegos que ha conseguido un platino el 100% de los jugadores ostras madre mía vale pues nada más salir ya me la como vale me voy a fijar uff vale me voy a ir para la izquierda a coger el level up vale este juego tiene pinta de fastidiado pero mucha gente ha conseguido el plati así que puede ser que sea yo un matado puede ser pero jo bar es fastidiado eh porque tengo que mirar para los dos lados madre mía esto es una liada terrible esto es una liada terrible encima cada vez va más rápido el mamona no se ni que estoy haciendo porque me estoy fijando en la izquierda y en la izquierda no estoy cogiendo nada vale a ver como voy bueno no no voy mal que tengo que aguantar no tengo que conseguir bonus no se que bueno 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 vamos que tengo que hacer bueno tengo que jugar si me deja vale lo único que tengo que hacer es no darme con las paredes pero claro como no va al al unísono por los dos lados y no me voy a fijar por los dos lados solamente me estoy fijando en el de la izquierda pues claro estoy jodido vale confío en el de la derecha eh confío 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 aunque no se si debería pero bueno ahí casi me doy ahí 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 es jodido esto eh sobre todo para mi compenetración de mierda vale veo que mando un trofi vale 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 ay madre que esto va más rápido ahora joder es jodidísimo ahora esto eh es jodidísimo as fuck es jodidísimo as fuck vale golden no sé qué mirando a ver si en algún momento me da el plati el plati a tomar por culo me voy a matar y ya está platinito rico chavales platinito rico dios santo bendito era complicadillo esto eh tienes que estar durante dos minutos en pura concentración porque si no a tomar por saco pues bueno chavales tres platinitos para el pecho para el pechito exactamente espero que os haya gustado y nos veremos en un siguiente vídeo dale like y que vivan los platinos fácil difíciles o para toda la familia que narices chau 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 chau